La Facultad de Derecho de la UAS está invitando a egresados, estudiantes y profesionistas al Diplomado Integral de Práctica Jurídica en su segunda edición, que está programado para iniciar el próximo 10 de septiembre en modalidad presencial. Luis Fernando Tostado Alargón, coordinador de la Unidad de Educación Continua de la Facultad, antes mencionada, informó que este diplomado se estará impartiendo en modalidad presencial los días martes y jueves de cada semana en un horario de 18 a 20 horas. Bueno, este diplomado en primera instancia lo estamos proyectando para alumnos y egresados de aquí a la Facultad de Derecho Culiacán, pero no solamente nos detenemos ahí, la invitación está abierta para todas las personas que hayan tenido una previa formación jurídica, que provengan de otra universidad, que sean egresados de otra institución académica y ellos también son bienvenidos. Abundó que esta actividad de educación continua que promueve la Facultad de Derecho Culiacán va encaminada a cualquier profesional de derecho o carreras afines que quiera ampliar sus conocimientos jurídicos y sobre todo prácticos. La fecha del diplomado está proyectada para que arranque el 10 de septiembre del presente año y el mismo lo tenemos para que finalice el 28 de noviembre de este mismo año. El registro se realiza aquí mismo en la oficina de la coordinación de educación continua que está dentro de la Facultad de Derecho Culiacán. El plazo de registro para los interesados en participar en la segunda edición del Diplomado Integral de Práctica Jurídica, que tendrá un cupo limitado de 75 personas, será del 19 al 30 de agosto. Universidad Autónoma de Sinaloa La Universidad Autónoma de Sinaloa